Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa. Como siempre, recargados con la mejor energía y con unos invitados de lujo. Además, hoy también hablaremos de eventos muy importantes que han ocurrido en la ciudad y en el departamento, como son los premios Ícono y Expo Belleza. Pero, por supuesto, antes de eso les quiero dar la bienvenida al gran artista invitado que tenemos hoy. Él es Maya y le damos la bienvenida a comenzar. Hola, Kelly. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo contándote un poquito de lo que estamos haciendo. Yo también estoy súper feliz de que estés acá acompañándonos. Bueno, tú eres compositor, artista. Tú eres un artista muy versátil y muy completo porque cantas, interpretas, compones. Pero cuéntanos cómo inició para ti este sueño. ¿En qué momento decides dedicarte a la música e incursionar en todo este tema? Bueno, mira, hace como más de 12 años ya, todavía estando en el colegio, comencé como a desarrollar ese gusto por la música, a tratar de entender cómo se hacía la música que a mí me gustaba escuchar. Y bueno, desde ese momento me proyecté como un compositor y como un productor. Siempre fue mi sueño poder hacer música para los artistas que admiraba y que escuchaba. Y así comencé en el año 2012 con Pipe Flores, que es un productor referente, yo creo que para todos los que trabajamos en este género acá y en este país. Y bueno, tuve la oportunidad de empezar con él, de recibir un poco de su conocimiento, de su experiencia, a lograr trabajar con artistas ya de otro nivel. Y bueno, gracias a Dios. Ha sido una carrera que nos ha traído muchos éxitos, muchas bendiciones. Hemos trabajado en muchos proyectos de los cuales nos sentimos muy afortunados de poder haber aportado algo. Así es, súper. Bueno, decíamos que tú eres un artista muy completo. ¿Cuál crees que es su factor diferenciador? Ese factor característico tuyo que te ha permitido llegar hasta donde estás ahora y que te ha permitido trabajar con artistas tan importantes de la industria que ahorita hablaremos un poquito más acerca de eso. Pues mira, yo creo que una de las cosas que más me ha beneficiado, por decirlo así, es que desde el principio me interese como por aprender de todas las ramas, no solamente de la composición ni de la producción, sino también de la grabación de voces, del mismo negocio, de la música. Y siempre me he considerado que soy muy bueno para aprender y para absorber el conocimiento de otras personas. Y gracias a Dios me he rodeado de ese tipo de personas que tenían mucho para aportarme. Y sí, creo que mi factor diferencial es ese, que no solamente puedo crear la música para otros artistas, para mí, sino que creo que he logrado vivir un poquito de todas las facetas dentro de la música. Y bueno, todo eso lo vamos a aplicar ahora en esta nueva faceta. Genial, bueno, de eso quiero hablar un poquito. Tú te has destacado a lo largo de los años principalmente por ser compositor y productor, ¿cierto? Pero ahora estás incursionando en el tema de cantar, de lanzar tus propias canciones, ¿cierto? Así es. ¿Qué es lo que más te has disfrutado de este proceso y también qué es lo que consideras que ha sido lo más difícil de lanzarte ya como cantante? Bueno, lo más difícil sin duda, yo creo que cuando uno es compositor y productor, que está como en el backing, por decirlo así, de los artistas y de la escena, creo que la responsabilidad es conectar con los demás productores, con los demás artistas, mostrarles lo que no puede ser. Y obviamente ahora en esta faceta como intérprete, creo que la tarea más importante es conectar ya directamente con la gente. Y creo que esa puede ser la parte más, que no digamos difícil, sino que es a la que de pronto estábamos menos acostumbrados porque a pesar del trabajo que he logrado hacer con diferentes artistas a lo largo de estos años, digamos que siempre mis redes y eso fue algo como muy personal, como no tan para explotarlo comercialmente. Y obviamente ahorita que estamos sacando nuestras canciones, pues hay una necesidad de sí conectar más con la gente directamente y ese ha sido sin duda un reto. Y de resto creo que todo me lo he podido disfrutar un montón, poder crear música por primera vez después de tantos años pensando que es para mí, poder compartir con artistas con los que en algún momento pude aportarles para una canción. Hoy en día estar haciendo proyectos juntos, creo que todo eso han sido bendiciones y apenas estamos empezando realmente. Genial. Bueno, hablemos ahora un poquito ya de tu música, hablemos de Amanecido y Borrachito, que son como las canciones con las que tú te lanzaste como cantante. ¿Cómo fue el proceso de creación de estas canciones? ¿Tú las compusiste? Cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, mira, yo a lo largo de todos estos años he construido un equipo de trabajo que ha trabajado con nosotros, valga la redundancia, en muchos de los proyectos que la gente conoce y siempre, o sea, son mi familia y con ellos de vez en cuando sacamos un par de días, nos vamos ahí a una finquita o algo y estas dos canciones salieron así, con el equipo de trabajo, Electric, Solid, Iverson, Mikey Full, que son personas que han estado conmigo en todas mis etapas y siguen ahora y esas dos obras que fueron las primeras con las que inauguramos pues como esta nueva faceta de Maya, salieron así como en un camp, bien tranquilos, salieron en el mismo camp, entonces nos pareció que hacían como un tipo de historia, entonces incluso en el video las unimos, son como dos capítulos, los videos los grabamos en Nueva York porque yo creo que como buen colombiano crecimos como viendo esa estética en las películas, todo eso y siempre tuve mucha ilusión de conocer el sitio y de vivírmelo y cuando ya supe que iba a sacar mis propias canciones, pues decidí como juntar esos dos sueños de conocer el lugar y hacer el video ahí y lanzar la canción para que la gente que conozca y escucha el producto pues sienta como esa emoción que a mi me dio, que yo sentí realizando todo eso. Super, bueno Maya tú has tenido la oportunidad de trabajar y de colaborar con artistas muy destacados de la industria como lo son Becky G, Faith, Manuel Turizo, has participado en canciones super exitosas de ellos a nivel mundial, cuéntanos que has aprendido de ellos, que has aprendido de ellos y también cuál es ese factor que tú has aportado a la carrera de ellos. Bueno yo creo que de cada persona me he llevado aprendizajes super diferentes, tú sabes que todos somos un mundo y creo que los artistas con los que he trabajado pues no son la excepción, todos han tenido muchas cosas que me han enseñado, la dedicación, la disciplina, porque realmente a veces uno se sorprende viendo personas que han logrado tanto y que ya tienen tanto en sus manos pero no le bajan y creo que eso es una de las cosas que más he aprendido de todos ellos y bueno yo creo que cada que trabajo con alguien más de cualquier tipo de canción, de artista siempre me llevo como algo nuevo, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo defines actualmente tu estilo musical? Decíamos que te estás lanzando ya como cantante, entonces ¿cómo defines actualmente tu estilo? ¿Tú te consideras versátil o ya tienes ese estilo marcado? Pues mira que yo creo que uno de los factores también diferenciales y yo creo que la gente se va a poder dar cuenta cuando vayamos más adelante en el desarrollo del proyecto es que sí hay mucha versatilidad, yo solamente no he trabajado en el género urbano sino que también he podido hacer popular colombiano, regional, mexicano y ahora que estoy sacando mis propios temas pues no va a ser la excepción y creo que lo que más queremos es sorprender los oídos de la gente así que pueden estar, pueden esperar muchísimas cosas bien diferentes de mí, de verdad. Genial. Bueno Maya, esto puede ser una pregunta un poco relativa, pero ¿cuál consideras tú que es la clave para alcanzar el éxito en todo este tema de la música? Tú que has estado tan cerca de artistas tan exitosos, cuéntanos ¿cuál crees tú que es la clave para alcanzar ese éxito en todo este tema de la industria teniendo en cuenta principalmente que es una industria muy competitiva? Bueno mira, de pronto la respuesta puede sonar un poquito cliché también y a lo mejor se ha dicho mucho y habrán personas que dicen no, no, tiene que haber otro secreto, pero en mi experiencia yo creo que la persistencia definitivamente es lo más importante, yo creo que todos en lo que hagamos y más los creativos tenemos una época en la que trabajamos mucho y nadie está viendo y no hay nadie celebrándote lo que estás haciendo y simplemente te estás desarrollando tú mismo y eso es una época dura para todos los creativos, sobre todo porque es difícil hacer el arte y no tener quien lo juzgue o quien te lo califique o quien lo apoye al principio, pero pienso que esa es la etapa más decisiva, la etapa en la que tú te estás desarrollando, en la que estás perfeccionando tu talento antes de salir a mostrárselo a los otros, entonces pienso que las personas que tienen la capacidad de vivirse esa etapa sin perder la moral, sin bajarle a la dedicación y a la disciplina sin duda son las que terminan lográndolo. Super, bueno Maya, ya para ir finalizando, ¿cuál crees que ha sido hasta el momento tu principal logro? y me imagino que tienes muchísimos sueños, ¿cuál es tu principal sueño? alguno que nos quieras compartir y ¿cuál ha sido tu principal logro hasta el momento? Bueno, si hablamos en general, pues creo que todo lo que he hecho han sido cosas que a mí mismo me han sorprendido, cierto, hay canciones que trascendieron mucho más de lo que a lo mejor algún día llegamos a esperar, por decir Baina Loca que es de Manuel Turizo con Osuna, que fue una canción que le dio la vuelta al mundo, tiene más de un billón de reproducciones en YouTube y lo logró en un momento en que de pronto no muchas canciones lo estaban logrando y menos de un artista colombiano y obviamente todas esas cosas son logros que nos los llevamos guardados, cierto, y creo que sí, lo que te digo, o sea, todo lo que hemos hecho hasta este momento son como cuadros para colgar de la pared y mi sueño, bueno, también creo que es relativo un poquito porque tú sabes que uno va consiguiendo cosas y se va planteando nuevas metas, van surgiendo como nuevas ideas y obviamente sueño colaborando con muchos artistas, logrando con mis canciones lo que he logrado con las canciones que he podido componer y eso, y todo eso sé que va a suceder muy pronto. Genial, Maya que se viene para ti, nuevos shows, de pronto lanzamientos, cuéntanos algo que nos quieras adelantar y compartir. Bueno, por el momento lo que les puedo decir es que comenzando julio viene mi tercer sencillo, creo que es algo bien diferente, amanecidos, aborrachitos, que las personas que no lo han escuchado, los inviten a que vayan a YouTube, amanecidos y borrachitos y Tumaya, y viene mi tercer canción que es una de las canciones que más he esperado para sacar de verdad, porque vibro mucho con ella, ¿me entiendes? Y bueno, en general creo que este año va a ser de mucha música, siempre lo he dicho en todas las entrevistas, en todas partes donde voy, que pueden esperar no solamente calidad, sino cantidad y cosas bien diferentes, que es la meta. Bueno, Maya, te deseamos todo el éxito del mundo como cantante, sabemos que lo tendrás, y gracias por aceptar nuestra invitación acá a Tele Envigado. No, gracias a ti, de verdad, gracias por la invitación, por permitirme contarles un poquito de lo que estamos haciendo, y los invito a que no se desconecten, me pueden seguir en todas mis redes sociales como It's Maya, ITS Maya, en YouTube, en Instagram, Spotify, en todas partes, y nada, por ahí espero estar leyendo sus comentarios para saber qué les parece todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, esta es su casa, y bueno, a todos nuestros televidentes, no se desconecten porque ya regresamos con mucho más acá en su parche. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, y continuamos acá en nuestro programa. Hoy tenemos unos artistas muy talentosos y en este momento nos acompaña un artista de música urbana, él es PY. Bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Hola Kelly, ¿cómo estás? No, feliz de conocerte, de conocerlos. Siempre quise estar aquí en Telembigado, vengo trabajando en mi carrera hace mucho tiempo, entonces feliz de esta oportunidad. Yo también estoy súper feliz de que estés acá acompañándome y contándome acerca de todos tus proyectos, tus lanzamientos, tu música. Pero bueno, iniciemos. Quiero que me cuentes acerca como de tus comienzos, cómo inició para ti todo este sueño de la música, en qué momento decides específicamente incursionar en todo este tema. Bueno, realmente empecé mi carrera musical desde muy niño, desde los 12 años. Empecé en la costa, en el Urabá antioqueño, tuve la oportunidad pues de empezar mi carrera artística. Allá alcancé una alta popularidad, pues fui muy conocido en municipios, en pueblos, pero ya llegó el momento en que quise como sacar mi carrera, llevarlo a otro nivel y me vine pues del todo para Medellín a prepararme con los productores de acá, a entender de la industria, a aprender del negocio, de la música y ya son varios añitos aquí dándole fuertemente a mi carrera. Estuve trabajando muchos años como compositor, ahora estoy trabajando como artista pues ya enfocado en mi carrera, en mi música, creo que ya el tiempo suficiente para hacerlo real. Genial, bueno hablemos de esa otra faceta tuya como compositor, en qué te inspiras, por qué te inclinas más de pronto por cantar, por componer, cuéntanos. Pues bueno, realmente me encantan las dos cosas, es algo que disfruto mucho, incluso para hacer canciones de otras personas me lo disfruto mucho porque esto es saber describir el sentimiento que tiene alguien, plasmarlo en música, entonces es un reto que cada artista se sienta a gusto con eso, pero ya que lo aplico para mi música diariamente, creo que amo hacer esto, me inspiro en el desamor porque todos pasamos esas experiencias, también cuando uno está enamorado, que está a lo loco también, es muy lindo expresarlo, también expresar también cuando estás luchando por un sueño y quieres que todas las personas lo vean y reconozcan como que mira, este artista le mete, entonces me he enfocado mucho en todos esos sentimientos y hemos dado un buen resultado en la música. Super, bueno PY, ¿cuál crees que es tu factor diferenciador en la industria? O sea, sabemos que todo este tema de la música, especialmente de tu género que es urbano, es muy competitivo, ¿cuál crees que es ese factor tuyo, característico, diferenciador, que te permite sobresalir? Bueno, el toque diferenciador es que trato de ser muy natural, tú lo mencionabas, estamos en un género que es muy competitivo, también de que es un género que a la misma vez de ser competitivo es mucha música, es mucha movie, es una película estar en este medio, entonces los artistas a veces no se muestran al natural lo que son porque somos personas común y corriente, con días buenos, con días no tan buenos, con pruebas en su vida, entonces mi toque diferenciador es ese, que a la hora de hacer una canción tú la vas a escuchar y vas a decir ah, pero es que esto me pasó, o esto se acerca a lo que sentí, ya se trate de fiesta, se trate de desahogo, de amor, de despecho, dedicatoria, lo que sea, te vas a sentir identificada, te lo aseguro. Genial, bueno, hablemos ya de tu música, yo quiero que hablemos específicamente de Perreíto a la Pared, cierto, si se llama tu último sencillo, cuéntanos cómo fue el proceso de creación de esta canción, cómo nació, cómo surgió la letra, las melodías, cuéntanos. Bueno, comencé a hacer mi nuevo álbum, mi reciente álbum, Apolo 69 en diciembre, al lado pues del productor Juan Tunis, y estábamos trabajando las primeras canciones, ya habíamos hecho la canción Astronauta, pero entonces estábamos buscando una canción que invitara como a la fiesta, y me basé como en una experiencia de estar en una discoteca, de ver una chica hermosa así como tú en la discoteca, invitarla a bailar, entonces lo plasmé en una canción y dio el resultado de Perreíto a la Pared, cuando surgió la canción, pues ya luego de una tarde de estar en el estudio, la enseñamos a todo el equipo de trabajo y todo el mundo, wow, tremendo perreo, nos encanta, creo que puede ser el primer sencillo, y terminamos de hacer el álbum y Perreíto a la Pared, nos siguió gustando mucho, nos siguió gustando mucho, siguió como liderando ahí, punteando la lista de los temas que hicimos, y se fue para la calle. Genial, bueno, y tiene video musical, cuéntanos acerca del video musical. Sí, claro, bueno, te cuento que Perreíto a la Pared estuvo en manos pues de la mona de las fotos, que ha hecho videos como Monastery en la industria musical, ahorita actual tiene muchos videos que están muy altos en las plataformas, entonces para mí es una experiencia totalmente nueva y tras de que es algo nuevo, pues es algo inolvidable porque nunca había tenido la oportunidad de trabajar un video de esta magnitud con un equipo de trabajo tan grande, también estuvo todo mi equipo de trabajo, toda mi familia, pues mi compañía OG Records, complementamos súper bien con el equipo de la mona y llegamos al resultado, esto lo hicimos en el barrio, lo hicimos en Barrio Florencia, queríamos que se viera muy natural, muy de nuestra esencia, somos del barrio, somos del gueto, somos de la calle, y queríamos ilustrar eso, los niños se sumaron, la gente del barrio se sumó súper bien. También en Barrio Florencia, el artista Manomaestra hizo un graffiti súper grande que dice PY, allá está, entonces es como icónico en ese momento, todo el que pasa por Barrio Florencia y el graffiti de PY dice, ah, aquí fue donde grabó PY, Perreito a la Pared, entonces se ha vuelto en un sitio súper reconocido. Súper, súper esa experiencia. Bueno, profundicemos más en tu álbum, cuéntanos cuántas canciones tiene, también cómo fue el proceso, porque me imagino que ya crear un álbum requiere un trabajo pues más exhaustivo, cuánto te demoraste, cuéntanos. Pues mira, te cuento que fue un reto para mí porque, aunque tengo la capacidad de componer y me gusta mucho y uno ya tiene la agilidad, ya a la hora de decir, bueno, es que voy a hacer mi álbum, entonces fue un reto porque pues uno es exigente con uno mismo y nos sentamos todo un mes a componer, a dedicarle pues tiempo a cada canción, construimos doce canciones, hicimos más pero escogimos doce canciones, en estas doce canciones le dimos el nombre Apolo 69, ya que es la primera misión, la primera misión que va a la luna, entonces pues quisimos plasmarlo, pues tenemos canciones como Astronauta, Apolo, Marte y también todas las canciones, igual Perreíto a la pared, Chula, cuando las escuchas vas a ver que como que te llevan en un viaje de inicio a fin, como que te llevan a otra parte, es un álbum muy galáctico y también muy real. Muy chévere, bueno, ahí está la invitación para todos los televidentes para que vayan a escuchar el álbum y bueno, cuéntanos acerca de tus sonidos, qué sonidos podemos encontrar en ese álbum y cuáles son tus sonidos característicos, o sea, cómo defines actualmente tu estilo musical. Claro que sí, bueno, dentro de los sonidos que hay en Apolo 69 hay danzol, hay reguetón, hay reguetón romántico, hay perreo del bravo, hay soca, pues hay temas que tienen también una esencia también de soca, de reggae, entonces estoy muy contento porque logré reunir como todos los colores musicales que me representan en Apolo 69 y creo que les va a encantar, es un álbum que tiene ese sabor de acá, de medallo, de la música que estamos llevando al mundo entero, entonces tiene ese color, esa vibra ahora del reguetón y sí, uno de los géneros, pues mi género principal en ese momento que me representa es el reguetón, el trap me gusta mucho pero el trap se los quedo bebiendo, vengo con algo por ahí para ustedes de trap. Super, hay que estar muy pendientes, bueno, para finalizar cuéntanos que se viene para ti, lanzamientos, shows que vamos a encontrar por ahí de PY. Claro que sí, bueno, la invitación es a todos los televidentes que sigan activos en nuestras redes PY Music, ahora vamos a seguir la gira Megatour, la gira que es por todos los colegios de Medellín, vamos a estar en varios eventos masivos también este resto de año, también vamos a estar en muchos canales de televisión, ya estuvimos también en la radio, estuvimos también por Mids, estuvimos en la Mega, Radio Policía, estuvimos también en Brutal, entonces todo este resto de año vamos a llevar mucho perreíto a la pared, a todos los rincones, más que también estoy en este momento trabajando en el movimiento Tour Medellín Bandolero, que es un movimiento que está llegando a todos los rincones de Medellín, y nos estamos metiendo a esa cancha, a ese barrio, a ese lugar, a esa esquina donde los artistas ya no entran, de pronto por muchos motivos nosotros lo hacemos sin miedo y vamos a cantarles, a llevarles música, a llevarles un evento que apoya a los artistas emergentes también, ya que hay tanto talento en la ciudad, entonces muy contento, de verdad que estamos metiéndonos en colegios, en discotecas, en eventos masivos, en la radio, vamos poquito a poco pero con mucha fe. Genial, bueno y que tal si nos cantas un pedacito de perreíto a la pared. Claro, de una, claro. Dice, se nota que ella quiere castigo, me manda videíto y de una la sigo, me dice que todito eso es mío, y yo que no olvido de lo que te quiero hacer, ella lo que pide es perreíto a la pared, ella sabe convencerme cuando lo quiere otra vez, sabe que no somos nada, que solo es de pana y no me conoce, nos vemos en el motel, yeah, 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 yeah. Y acá siempre tendrás las puertas abiertas. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, por el apoyo, por el cariño. Y guay de la calle para el mundo para ustedes, cuenten conmigo para lo que sean, aquí estaré con mucho cariño y gracias a toda mi gente de Envigado que me parece una zona súper, súper rica, me encanta estar acá, me encanta venir por acá a visitarlos todo el tiempo. Así que muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos nuestros televidentes, les contamos que estuvimos en unos eventos muy importantes de la ciudad, como fueron los premios Ícono y Expo Belleza que se realizaron hace algunas semanas, y bueno, en su parche y Tele Envigado estuvo presente en esos eventos y les vamos a mostrar un poquito acerca de todo lo que ocurrió en esos eventos. Ahí está la nota. Hola, hola, ¿qué tal? Los saludos desde Plaza Mayor. Estamos en el cubrimiento especial de los premios Influencer Ícono 2023, el evento que premia a los influenciadores más destacados de Latinoamérica. Por esta alfombra desfilarán personajes icónicos de las redes sociales y por supuesto estaremos hablando con algunos de ellos. Así que no se desconecten porque esto apenas empieza. Los premios Influencer Ícono nacieron con el objetivo de premiar a aquellos diferentes influencers y artistas que día a día nos comparten su arte por medio de las diferentes plataformas digitales. Este año con más de 10 categorías que serán premiadas y con un tresco loco y entretenido los podremos ver por medio de esta alfombra roja a diferentes personajes icónicos. No se lo pueden perder, estén súper pendientes y estén conectados con nosotros en En Su Parche TV. Hola a todos, yo soy Valentina Liscano. Un saludo muy especial primero que todo a toda la gente de Tele Envigado. Pues aquí estamos en esta alfombra roja de los premios Influencer Ícono por segundo año nominada. El año pasado nos fue muy bien, nos ganamos el Influencer Ícono precisamente Actriz Influencer y este año fui nominada en la categoría de Fitness. Estamos felices de estar aquí, de pertenecer a esta comunidad que cada día crece más, que cada día tiene más responsabilidades, la responsabilidad de entregar un contenido de calidad y que realmente construya país, construya sociedad. Eso a mí me gusta mucho. Y en televisión, ¿qué les puedo decir? Próximamente me verán en la segunda temporada de una gran producción, no puedo dar nombres. Y para los interesados, porque sé que es una pregunta constante, sí, ya hay fuertes rumores de las cabezas de que viene la tercera temporada de La Reina. A mí no me han llamado todavía, esperemos que sí, vamos a ver qué pasa con la periodista, qué pasa con Jamie, qué pasa con Charlie, vamos a ver qué pasa. Pero seguramente una tercera temporada nos va a alegrar el corazón, no solamente a los actores, sino también al público que nos sigue desde todas partes del mundo. Hey familia, ¿cómo están? Yo soy Juanito. Yo soy Lucho. Nosotros somos Alquilados y Telembigado también es pura playa, estamos en la alfombra roja de los Premios Ícono. ¿Qué estamos haciendo acá? Muy contentos porque además tenemos show esta noche rodeada de un montón de gente, muy influenciadora la verdad. Muy influyente. Muy influyente, además nos salen en todas partes. Y nosotros pues vamos a cantar, vamos a hacer un par de clásicos y vamos a estrenar canción que no ha salido. De hecho sale el 29, se llama Dile Que Sin Ti, Dile Que Sin Mi. Es una canción muy, 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 muy despechada. Yo no sé Lucho que tenía cuando hicimos la canción, pero... Y bueno, estamos muy contentos de estrenarla, de cantar, de hacer parte de esto. Hey familia, un abrazo. Alquilados, Telembigado también es pura playa, pendientes del 29 del lanzamiento Dile Que Sin Ti, Dile Que Sin Mi. ¿Qué tal amigos? Yo soy Lady Noriega, un saludito muy cariñoso para toda la gente de Telembigado. Este outfit es un outfit elegante para una alfombra roja como debe ser. Es un vestido de Gloria de Rodríguez, una paisa muy talentosa con el tema de los vestuarios. Ha ganado muchos premios vistiendo reinas. Así que hoy me vine con ese look así como tendencia reina. Y mi música, mi música persigue influenciar a la gente de manera positiva. Mi música lleva mensajes, sobre todo el álbum nuevo, que se llama Pagando Una Promesa. Es un álbum que quiero y que espero que los inspire a tener una vida espiritual más activa. Así que ahí los espero en mis redes sociales. Me encuentran como Lady Noriega, tanto en mi canal de YouTube y en Instagram como arroba Lady Noriega. Y el número 7, el número de Dios, el número de la perfección. Hey familia de Telembigado, yo soy Pepe Guerrero, artista, compositor de la nueva ola de la música regional popular colombiana. Estamos acá desde los premios Ícono Influencers, pasando la alfombra roja a una alfombra muy especial, pues es de nuestra ciudad de Medellín. Hoy vengo a compartirles un poquito de mi historia, de mi carrera musical. Estamos de lanzamiento con mi nueva canción Borracho y Bohemio. El himno de ustedes, de los despechados, de los amantes de la música regional popular colombiana. Les mando un abrazo bien especial a toda la familia de Telembigado, su parcero Pepe Guerrero. Enamóralas, me encuentran en todas las redes sociales como arroba Pepe Guerrero Music. Muchas bendiciones. Hey mi gente de Telembigado, Chris G, The Motherfucking Soldi, Akali en la casa. Invitados aquí en los premios Ícono, súper contento de estar de vuelta en la música. Me hubieran podido escuchar por allí por el 2012. Hice muchas canciones, colaboraciones junto a Jay Álvarez, junto a Ñengo, Zion, mucha gente. Y ahorita volviendo a la música, contento de la gente como me está recibiendo. Y en Medellín la vibra siempre es una chimba. ¡Suscríbete al canal! Tu mensajes para hacer un abrazo social y activa la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de verdad muchísimas gracias por estar aquí gracias a principalmente a Angelus a Miriam por hacerme esta invitación por hacerme parte de esta familia de la que me siento muy orgullosa de ser imagen y de la que además llevo con mucho orgullo a toda parte porque en todo lado digo que utilizo esta marca y lo hago de verdad y lo hago de todo corazón muchísimas gracias espero que nos volvamos a ver en una próxima ocasión y que sea muy pronto, chao gracias los amo y voy a empezar nos vamos a tomar la segura en vivo nos vamos a empezar a tomar las fotitos más fluidas porque hay demasiada gente entonces vamos a hacer foto, 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 foto pero voy a empezar como a regalar, no se queda aquí pero creo que hayas juntas y no llegó a mi vida despertando mis pasiones beso tras beso hicieron que perdiera hasta la razón que la compañía de la hermosa no se queda aquí la gente y y y la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.